Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora. ¡Me encantó! Maravilloso, compaginado, a tiempo. Tenía como mucha responsabilidad por esta semana ser lo mejor. La pareja ganadora es Nora Salinas y Ryan Dilelo. La verdad es que yo quería cumplir sueños. Ser la primera, el primer sueño, la verdad es que estuvo increíble. Fue un gran regalo. Esta noche ustedes van a ver a una Nora bien sexy y a un Ryan muy sensual. ¡Vaya! ¡Vaya! Yo voy a ser una señora rica con mucho dinero en su mansión y él es mi mayordomo y me va a abrir la puerta. Pero cuando se da la vuelta, en ese momento descubro que tiene algo que me llama la atención. ¡Ay, no me grabes haciendo esa excusa! En este baile voy a tener que actuar mucho. Y luego dicen que las mujeres no pensan... Aquí sí voy a tener que hacer a un personaje muy sexy y muy sensual. Te voy a cambiar el nombre. Yo soy como más divertida, ¿no? Entonces Nora no puede estar en el escenario. Porque si no... ¡Bésame! Y quiero besarlo. Me lo voy a comer con los ojos. Me da pena que me está diciendo, muere las nalgas, para acá, para allá, para acá, para allá. Y tiene su cara muy cerquita y eso me da muchísima pena. Esta es la primera vez que me van a ver tan sexy, tan sensual. Así que si quieren, grámenlo porque nunca más, ¿eh? Adiós.